Empezó el Mundial FIFA Qatar 2022 y todos tenemos más o menos claro que dos elecciones muy opcionadas a llevarse el título son Argentina y Brasil. De hecho, durante las eliminatorias era más o menos predecible saber qué selecciones sudamericanas se clasificarían a este Mundial. ¿Pero qué pasaría si esos enfrentamientos fueran militares en vez de futbolísticos? Eso es un avión de combate, seguramente un Tucano de fabricación brasileña y es el que más usa Colombia. También tenemos aviones Cafir que tienen más o menos 35 años de antigüedad, desde que se fabricaron estos aviones en Israel. Casi ni los usamos porque una hora de gasolina cuesta unos 350 millones de pesos. Varios países sudamericanos deben tener una flota mínima de aeronaves para realizar operaciones conjuntas en las fronteras por la presencia de grupos ilegales. Esto no pasa con Bolivia, ni Paraguay, ni Uruguay. Estos tres países serían los menos preparados para una guerra aérea porque no han invertido en aviones de combate. La Fuerza Aérea Argentina es la más atrasada en el continente, pues le falta presupuesto para comprar y modernizar sus aviones. Cuenta con solo 42 aeronaves, muchas de las cuales ya terminaron su vida de uso y permanecen parquedadas en los hangares militares. La Fuerza Aérea Peruana también afronta una difícil situación. Por la falta de presupuesto para modernizar sus aviones, cuenta en total con 46 aviones para garantizar los controles fronterizos. Le seguiría en Poder Militar Aéreo Colombia, que cuenta en la actualidad con 57 aviones de combate. 19 CAFIR, de los cuales solo 10 actualmente están en funcionamiento, 24 aviones supertucano y 14 tucano, que han sido utilizados, por ejemplo, en los bombardeos a los principales cabecillas de las FARC. Venezuela, aunque no es una potencia futbolística, es una potencia militar en el aire, pues es de los países que más tiene aviones por las alianzas estratégicas por los gobiernos de Rusia y China. En total tiene 72 aviones de combate, en su mayoría presentan problemas de mantenimiento. Chile es un caso excepcional, pues pese a la relativa calma de sus fronteras, cuenta con 125 aeronaves de combate y es una de las grandes potencias aéreas en Sudamérica. Por su parte, Brasil reina no solo en el campo de juego con su jogo bonito, sino también en el aire, como el país con mayor capacidad aérea en Sudamérica. Cuenta con 337 aeronaves de combate. En caso de una guerra regional, Brasil es el único país que podría reparar y reconstruir su flotilla de aviones. En la actualidad, la mayoría de los gobiernos en el continente han tomado la decisión de no realizar inversiones para el mantenimiento y actualización de sistemas aéreos, porque son muy costosos. Además, porque no existe ninguna tensión geopolítica a nivel regional. Así que, mejor que le sigan invirtiendo al fútbol, a ver si el próximo Mundial volvemos a ser una potencia al balompié. Gracias. 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 Gracias.